Silvia, ayer fue el día de San Valentín Sí, también le decimos el día del cariño Te quiero mucho, erizo Yo también te quiero, ranita Te quiero mucho, perry Ratoncito, te quiero muchísimo también Totalmente Conejito, te quiero mucho también También te quiero mucho, 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 mucho Yo los quiero mucho, 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 mucho A todos ustedes Y a ustedes también Feliz día del cariño Pero el día del cariño fue ayer Sí, y hoy también Todos los días son día del cariño Y de la amistad Claro, un beso Los quiero mucho Adiós Es que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!